Aquí viene otro doblón de oro, otra parte del tesoro. Hoy te compartimos la segunda parte del encuentro con estos tres grandes maestros que han respondido preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento, durante la Conferencia de la Luz del Verano en Arkansas. Así que toma asiento, ponte cómodo y prepara el lápiz y papel para tomar nota de las respuestas que Bruce Lipton, Greg Braden y Joe Dispenza comparten con tanta claridad y profundidad y, sobre todo, con mucho amor. Joe, no se puede tener coherencia cerebral sin coherencia del corazón. En ese sentido, tampoco puedes tener coherencia del corazón sin coherencia cerebral y es casi como si la conciencia estuviese asentada en el sistema nervioso autónomo. De modo que la clave para hacer todo esto es ser capaz de sostener un estado específico. Si la mayor parte de tu vida cotidiana reaccionas a las personas, las cosas, los lugares, entonces la mayor parte de tu energía va a abandonar este centro y vas a regresar a las formas muy predecibles. Entonces quisimos volvernos muy hábiles para poder decir ¡Oh cielos! Estoy un poco atemorizado en este momento, un poco frustrado. Me tomaré un momento para ver si puedo regular y cambiar mi estado interno. Tienes que encontrar el momento presente para hacerlo. Tienes que interrumpir la respuesta del estrés. Tienes que cambiar tu respiración. Las ondas cerebrales se vuelven más lentas. La conciencia se ubica en el cerebro límbico y al mismo tiempo el corazón regresa a la coherencia y entonces irradia un campo coherente muy significativo. Ese tipo de ordenamiento se puede transformar en una habilidad y entonces ojos abiertos, ojos cerrados. Es simplemente una función de tu habilidad para regular los estados internos. ¿Sientes que hay coherencia entre tu cerebro y tu corazón? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algoalternativo, todo junto y en minúscula. Y ya que estás ahí, descarga nuestro ebook gratuito sobre cómo manejar el estrés. Súmate a nuestro canal de Telegram y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y mandarnos buenas vibras. Pregunta Con respecto a la memoria de corto y también de largo plazo, si están desarrollando memorias basadas en un estudio acumulativo, ¿cuál es la diferencia entre la simple evocación y el desarrollar la capacidad de alcanzar e interactuar? Es, por ejemplo, como tocar música de memoria. Puedes estudiar las notas, puedes estudiar la información, pero ¿cómo haces para tomar esa información, manipularla, utilizarla, pensar en ella? Si trato de tocar música con un instrumento y todo lo que puedo hacer es truc, 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 en lugar de hacerlo automáticamente, en lugar de tocar fluidamente, estaría trayendo recuerdos. ¿Cuál es la diferencia en las conexiones neuronales entre la memoria raíz y ser capaz de manipular la memoria con pensamientos e ideas, nuevas ideas? Esta pregunta tan simple y compleja ha creado muchas carcajadas del público. Intentaré contestar. Básicamente, tienes dos sistemas de memoria biológicamente. A uno lo llaman memorias declarativas y al otro memorias no declarativas. Las memorias declarativas son aquellas que puedes declarar y por una vez, la ciencia lo simplificó. También se las llama recuerdos explícitos. Son el yo autobiográfico. Y esas memorias en particular vienen de la semántica, cosas que aprendes intelectualmente como números de teléfono y hechos. Luego están los llamados recuerdos episodicos, cosas que aprendes de las experiencias de tu vida. Entonces, cuando te encuentras con alguien por primera vez, hablas acerca de dónde vienes, dónde vives, lo que posees, lo que estudiaste, lo que sabes. Y ese tipo de declaración está totalmente relacionada con la percepción consciente, darse cuenta, y en su mayor parte tiene que ver con el yo autobiográfico. Pero si sigues repitiendo algo una y otra vez, como lo que escuchaste de nosotros tres en formas diferentes, empiezas a desarrollar lo que se llama memorias no declarativas. Y los recuerdos no declarativos son los que no puedes declarar. En otras palabras, lo has hecho tantas veces que ni siquiera sabes cómo lo haces. Y cuando llegas a ese nivel de especialización, has refinado y enriquecido redes neurológicas que son prácticamente los programas automáticos. De modo que a medida que empiezas a elaborar recuerdos no declarativos, ese es el lugar de nuestros hábitos, nuestros talentos, nuestras emociones, nuestras reacciones emocionales y se llaman recuerdos implícitos porque prácticamente están funcionando desde el subconsciente. ¿Se entiende? Entonces, cuando aprendes una habilidad cualquiera, como tocar música, y en cierto momento llegas a un nivel de aptitud en que dejas de pensarlo y esa zona, ese lugar desde el que estás obteniendo retroalimentación a partir del sonido y tu habilidad para ser capaz de improvisar en ese mismo momento, te permiten entrar en ese espacio creativo. Pero en su mayor parte, la mayoría de las personas tiene que pasar por esos pasos de pensar a hacer, hacer y va desde el sistema de memoria explícita al sistema de memoria implícita. Y ese es el sistema no recurrente, cuando de repente se vuelve automático y grandes atletas, grandes músicos, grandes cocineros, lo que sea, desarrollaron eso y lo han hecho tantas veces que de pronto se vuelve subconsciente y la belleza detrás de eso es que empiezan a confiar en su intuición. Y cuando empiezan a confiar en el sentimiento, a confiar en la intuición, son capaces de improvisar, son capaces de improvisar, capaces de crear y de pronto salen de los límites de lo conocido y entran en lo desconocido. Si haces algo durante 20 o 30 años, sabes y sabes que sabes. Y cuando sabes que sabes, yo lo llamo iluminación. Cuando sabes que sabes algo, es algo que no pueden quitarte, está arraigado en ti, es innato en ti. ¿Qué es para ti la intuición? ¿Confías en ella? Déjanos tu respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algo alternativo, todo junto y en minúscula. Comparte este video en tus redes, danos un me gusta y suscríbete al canal. Y si te ha interesado este tema, te compartimos en la descripción los libros más reconocidos y que no puedes dejar de leer de Bruce Lipton, Greg Braden y Joe Dispenza. Además, aprovechamos para invitarte a nuestro otro canal de YouTube de Mariana y Pablo, donde compartimos webinarios, reflexiones, meditaciones y mucha información transformadora de valor. Que tu intuición te guíe el día de hoy. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.